Respiración celular Hola a todos, mi nombre es Lucía y en esta ocasión voy a explicar un poco sobre la respiración celular. El término de respiración celular se refiere a la bioquímica por la que las células liberan energía en los enlaces químicos de las moléculas de los alimentos y promocionan esa energía para los procesos esenciales de la vida. Todas las células vivas tienen que llevar a cabo la respiración celular. Puede ser en respiración aeróbica, en presencia de oxígeno o en respiración anaeróbica. Las células prokaryotas llevan a cabo la respiración celular dentro del cetoflama o en las superficies internas de las células. Aquí se hará la mayor hincapié de las células en karyotas, en donde las mitocondrias son el lugar donde se produce la mayoría de las relaciones. La moneda de energía de esta célula es el ATP. Una manera de ver resultados de la respiración celular es bien el proceso de producción de ATP. Los pasos de la respiración celular son cuatro. La primera es la glucóloga. La glucosa cuenta con seis carbonos y se convierte en dos piruvatos, o sea de tres carbonos de cada uno. Y se obtiene ATP, INE y H. Estas relaciones ocurren en el citosol. Oxidación de piruvatos. El piruvato viaja a la matriz mitofondrial y se convierte en una molécula de dos carbonos, unida con la concima A, llamada acetil-CO2-A. Se libera dióxido de carbono y se produce la H. Ciclo de crepes. El acetil-CO2-A se convierte con una molécula de cuatro carbonos. Se atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar las moléculas iniciales de cuatro carbonos. En el proceso se genera ATP, la H y FH. Se libera dióxido de carbono. Estas reacciones ocurren en la matriz mitocondrial. Kiosmosis. Es la difusión de kiones a través de la membrana permeable selectiva. Se refieren de modo específico de la producción de ATP a través del movimiento de iones hidrógeno o a través de una membrana interna durante la respiración celular. Los iones hidrógeno se difunden desde una área elevada a concentración de protones a una menor concentración. Es decir, que explica cómo la cadena de transporte de electrones produce ATP de cloroplastos y mitocondrias. Cadena transportadora de electrones. Complejo 1. La coenzima reducida de NaH se une al complejo 1 y se lleva a cabo la reducción de la coenzima. Los electrones se transfieren a través del complejo 1 usando el FMN y una serie de grupos de FI1S. El proceso logra el bombeo de 4 protones a través de la membrana de mitocondrial interna al espacio de intermembrana. Complejo 2. Este complejo forma el segundo punto de entrada a la cadena de transportadora de electrones. Utilizando el producto sucinato del siglo de TSA. Complejo 3. Este complejo lleva a cabo la oxidación del uipinol y la reducción de todas moléculas de citocromo. Somos enviados 4 hidrógenos a través de la membrana hacia el espacio de la intermembrana. Complejo 4. En este complejo, en la cadena de transportadora de electrones, se lleva a cabo la transferencia final de los electrones al oxígeno, bombeando todos los protones a través de la membrana. Esto hace un total de 10 protones a través de la membrana para una molécula de NaH en la cadena de transferencia de electrones. Sin tasa de ATP. Este complejo hace el uso potencial de protones creado por la acción de la cadena de transporte de electrones. Transporta un protón hacia abajo del gradiente y utiliza la energía para completar la fosforilación de ADP en ATP. El modelo actual de esta acción se denomina mecanismo de unión. Y parece que parte de este gran complejo, proteico lleva a cabo una rotación mecánica en el proceso de la fosforilación y la liberación de la molécula de ATP. Así que parte de su acción es como la de un motor molecular. Gracias.